Bueno, estamos aquí en una entrevista especial para BPITV con Jenny de Guarate, esposa del alcalde del municipio Mario Briseño-Iragorri y dirigente de Voluntad Popular, Delson Guarate. Cuéntanos un poquito de ser, qué es ser la compañera de un político. Primero, ¿cuándo conociste a Delson y cómo nació esta relación entre ustedes? Bueno, Delson y yo nos conocimos en el año 97, muchachos y a los dos meses de novio me dijo que se quería casar conmigo. Habló con mi papá de una vez directamente. Mi papá no entendía por qué nos íbamos a casar tan rápido si apenas le estaba presentando y diciéndole que era mi novio. Pero él dijo, no, nos vamos a casar, vamos a hacer vida. Y bueno, nada, entre la confusión de lo que él me decía, yo le pedía que por favor me dejara pensarlo. Y él me dijo, si te dejo pensarlo, creo que me dice que no, así que dime de una vez que no. Entonces, nada, yo no quería decirle que, yo no me quería casar aún. Tenía apenas 20 años y decía, no, estoy como muy joven. Entonces agarró una vía muy importante en Maracay, como es la avenida Casonado Godoy, los que conocen Maracay y el estado de Aragua, pues es una avenida alterna importante de mucha. Y decidió parar el carro y abrir las puertas y se tiró, se acostó en plena avenida y me dijo, no me paro aquí hasta que me digas que sí. Y entre carros, la avenida trancada y todo eso, tuve que decirle, sí, está bien, me caso contigo, pero párate de ahí que estás loco. Entonces, nada, desde allí empezó esta historia, nos casamos prontísimo, dos muchachos queriendo hacer vida, construir una vida, hacer un proyecto de vida y, bueno, así nació. Debía aceptar que era un político y que su vida tenía que ser compartida con la gente. Me costó un poquito y tenía que decidir entre lograr, entre seguir con él y mi vida, el proyecto que habíamos planteado o dejarlo así. Además, Delso, trabajaba en Caracas y vivía. No, eso fue después. Lo que pasa es que, bueno, como nos conociste en esa época, pero nuevamente, nada, decidí meterme en la política y acompañarlo en eso para seguir juntos. Bueno, después de muchos años, pues, llegó la oportunidad de trabajar en Chacao, de trabajar con Leopoldo López. Y, bueno, desde allí en adelante, hace alrededor de 15 años que venimos trabajando con Leopoldo, empezó nuestra gran trayectoria en ese trabajo importantísimo que fue, además que aprendimos muchísimo de ese gran hombre y que es nuestro líder y que no nos arrepentimos bajo ningún concepto de seguirlo y de seguir llevando este mensaje que él nos enseñó. ¿Cómo defines a Delso como persona? ¿Una persona que es capaz de tirarse en una avenida es una persona que pareciera que el no no está dentro de sí? ¿No se le puede decir que no? Para él, lo que se plantea, lo va a conseguir como sea. Es su lucha, es su meta y la va a conseguir como sea, con quien sea. Si debe caminar solo, va a caminar solo. Mientras él esté convencido, mientras más grande sea su convicción, más seguro va a llegar a ese objetivo. Él es un hombre, un torbellino de hombre, no va a parar, no va a descansar hasta que logremos construir esa mejor Venezuela de la que hemos venido trabajando. Tú que ahorita me imagino que piensas mucho en él y como pareja debes pensar, ¿qué crees que está pensando él ahorita? ¿Qué crees, cómo lo visualizas en este momento? Bueno, el día de hoy he tratado de estar un poco más fría en cuanto a no centrarme tanto en lo sentimental, porque ayer de verdad que fue un día demasiado terrible, porque los mensajes que me envió anoche, las notas de voz, pues de que sí, nos vamos a reencontrar, de que él está seguro que para el cumpleaños de nuestra hija, que son los 15 años, ese día vamos a estar juntos. ¿Cuándo es? Mi hija cumple el 30 de diciembre de este año y le dijo, te prometo, hija, que voy a estar allí. Sigue, sigue haciendo el trabajo en lo que habíamos hablado, no pares la lucha. Estoy aquí porque para poder salvaguardar lo que es su vida, para que ellos puedan continuar, si no, no hubiese dejado el país. Pero en el momento en que decido irme, me doy cuenta que también estoy solicitada, sin que pueda salir del país y los dos no podemos estar detenidos para poder hacer política, seguir llevando a los niños a lo que queremos y continuar con un proyecto de vida. Uno de los dos tenía que tal vez ir preso y bueno, él como es, va a decidir ser él. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo te sientes? Tú eres la cabeza ahora del proyecto familiar. ¿Qué hacen para mantenerse fuertes? Bueno, lo que pasa es que tenemos alrededor de tres años en esta persecución terrible que nos ha hecho este gobierno. Tarela Isamí es lo más delincuente que puede haber. Nos ha sometido a cualquier brutalidad que pueda vivir un ser humano. Desde el asesinato de mi cuñado, la tortura de mi cuñada, intentos de secuestro, o sea, cualquier cantidad, mensajes a mi casa directamente con personas encapuchadas, diciendo tranquilo que ya sabemos dónde están sus hijos. O sea, es una manera de un amedrentamiento duro que hemos vivido durante estos tres años y sin embargo nosotros hemos continuado al frente de todo. Por eso hoy, anoche cuando escuchaba que Delson, según uno de los delitos, es que poseía arma de guerra, donde nosotros ni siquiera colocamos escoltas para evitar que hayan armamentos cerca de nosotros y de nuestros hijos. Entonces, de verdad que mantener esta posición y llevar a mis hijos hasta aquí, gracias a Dios, con todo lo que hemos vivido, pues hemos ido madurando obligatoriamente lo que es el sistema que estamos viviendo con este régimen en Venezuela y que mis hijos en este momento, bueno, han podido entender y además de eso apoyarnos muchísimo en lo que es esta vida que no es nada fácil para cualquier niño. Mi hijo, que es el, pudiéramos decir que es uno de los que más difícil se me hace, pues plantearle la situación de este cambio de vida que nosotros tenemos, más o menos él sabe y está encaminado, ¿no? ¿Qué edad tiene? Tiene ocho años, tiene ocho años, pero desde el año pasado, que por su propia cosa de que es un niño que busca y está siempre inquieto como su papá, porque es demasiado inquieto como él, él comenzó a ver una película que es El Camino de la Libertad de Nelson Mandela, la grabó y le dijo, papá, necesito que veamos esta película juntos porque ya la vi y pues ya entendí hasta hacia dónde va tu camino. Entonces nos quedamos sorprendidísimos y en medio de la persecución que tuvimos ahorita, pues él se enfermó, entró en crisis nerviosa, tuve que sacarlo a escondidas de la casa porque me estaban persiguiendo, sacarlo a un carro escondido, pasarlo para otro, hasta poder llegar a una clínica y cuando lo iba a inyectar lo que me dijo fue, quiero hablar con mi papá. ¿Dónde está mi papá? Mi papá está preso, mi papá está muerto, ¿qué pasó con mi papá? Yo te lo voy a poner, tu papá está bien. Entonces se lo coloqué y él le dijo, papi, este es el camino que tú me dijiste, que viera con la película de Nelson Mandela, estoy trabajando en eso, pero te necesito fuerte. Entonces, bueno, se puso a llorar y nada, o sea, pudo, se le fue calmando la situación de saber que por lo menos pudo hablar con su papá y que su papá estaba bien. Estuve en comunicación con Patricia Ceballos esta mañana, me dice más o menos cómo ella lo hizo con sus hijos y bueno, como Voluntad Popular finalmente somos una familia, una familia grande y que muchos de nosotros estamos pasando por las mismas situaciones, unos antes, ahora, después, pero igual estamos ahí y bueno, con el gran apoyo. Vamos a hacer una pausa, gracias por esta entrevista tan especial. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de esta entrevista especial para BPI TV. Bien, continuamos aquí en una entrevista especial con Jenny de Guarate, esposa del alcalde del municipio Mario Briseño Iragorri, del son Guarate, quien hoy está en manos del régimen de Nicolás Maduro. Jenny, quería preguntarte, ¿cómo fue ese momento? Descríbenos un poco cuando tuviste que tomar la decisión de salir, de salir, como bien me lo decías, fuera de pantalla por tus hijos, por tus hijos porque yo conociéndote sé que serías capaz de estar ahí también presa, pero los niños no tienen la opción de decidir eso. Entonces, como buena madre saliste. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, ya esto era algo que nosotros estábamos estudiando porque ya estaba demasiado difícil cada día lo de las amenazas y las amedrentaciones, la persecución, y lo habíamos medio estudiado, pero como ninguno de los dos queríamos, o sea, teníamos pensado salir del país porque esta es una lucha que tenemos que seguir dando de frente y si nos seguimos yendo, pues quedan menos personas allá. Entonces, no queríamos, no queríamos, pero en el momento que nos tenemos que salir de la casa por tener tantas personas que nos ayudaron a salir, fueron los vecinos, al día siguiente nos avisan que van por él, yo lo saco de la alcaldía, me lo llevo a un sitio, lo resguardo, me devuelvo, y cuando vengo de regreso, como era el carro de él, y por supuesto vienen haciendo el seguimiento y sabían que yo me había ido con él, pues me bajaron a punto de pistola, me bajaron del carro, me revisaron sin identificación, sin nada, y con unas pistolas en la cabeza, entonces, por supuesto, no me dejé amedrentar, como uno hace, porque ya uno está tan acostumbrado a eso que ya ni siquiera le tiene temor a eso, bueno, entre discusiones, entre irme encima, correrlos, golpearles el carro, lo que sea, pero con tal de que me dejara en paz, dije, bueno, yo creo que se están pasando, o sea, yo creo que están llegando un poco más allá, no les importa, porque fue en plena vía pública donde me bajaron, sin importarles nada, de que había personas allí viendo, sin importarles nada, bueno, decidimos que había que hacerlo, él me dijo, ya te vamos a mandar a los pasajes, hay que preparar todo, en cuestiones de prácticamente un día hicimos todo eso, y le dije, sí, es lo mejor, vamos a hacerlo. ¿Y saliste por Maiketía? Y salimos por Maiketía. ¿Qué te dijeron ahí? Al llegar a Maiketía, cuando llegamos ahí a inmigración, sencillamente vino el funcionario de inmigración, que me está revisando el permiso de salida de los niños, me dice que yo no puedo salir, porque según el sistema yo estoy solicitada, entonces yo le digo, pero ¿por qué? Entonces me dijo, bueno, porque aquí está solicitada, usted ha cometido algún delito, no, yo no he cometido ningún delito, y si un delito es pensar distinto y ser de voluntad popular y que mi esposo esté dando la lucha a Tarela y Samí, entonces si eso es un delito, entonces sí voy a ir presa. Pero como yo tengo a mis hijos aquí, ellos no tienen la culpa de nada de eso, así que yo quiero salir del país lo más pronto posible, porque eso es lo que está planteado. Entonces, bueno, él me dijo que tenía que llamar a un agente, él me dijo que tenía que llamar a un agente, pues le entregaron mi pasaporte a este agente, este agente pues empezó a hacer llamadas, me dijo, ¿usted es la dueña del pasaporte? Le dije que sí, y bueno, siguió haciendo llamadas hasta que llegó otro agente, y luego llegó otro agente, y entonces así estuve más o menos como unos 40 minutos, 45. Este, ellos son los hijos, este, me dijo que dónde estaba mi esposo, y yo le dije que mi esposo no estaba porque él estaba trabajando. Entonces me dijo así, ¿dónde está trabajando? En Maracay. Entonces le dije, bueno, mira chicos, o sea, de nuevo a una vez, ellos son mis hijos, ellos son los hijos de Edelson Huarte, alcalde del municipio. Sí, sí, ya yo lo sé, entonces, ¿para qué me lo estás preguntando si ya estás clarito? Yo no te voy a decir mentiras, yo son mis hijos, son los hijos de Edelson Huarte, y me voy y los voy a sacar del país. ¿Por qué se van del país? Es que no piensan regresar, ¿no? Nosotros sí vamos a regresar. Yo sencillamente me los voy a llevar hoy, porque mañana es la gran marcha, y después que esto se calme, mis hijos vuelven, y yo vuelvo, porque aquí tengo mi casa, aquí tengo mi familia, aquí tengo mi vida, y aquí voy a seguir luchando contra este régimen. Entonces me dijo que, por favor, que no quería trauma, digo, más trauma de los que nos han hecho hacer y vivir con mis hijos, no creo que más. Entonces me dijo que me calmara, que él me iba a ayudar a salir, pero que él me pedía que no denunciara, que no grabara, que no hiciera ningún Twitter. Entonces, bueno, nada, le dije que yo me iba a quedar tranquila, pero que, por favor, me diera la salida. Entonces, bueno, nada, se fue, hizo otras llamadas, y después regresó y me dijo, aquí lo tiene, se puede ir. ¿Qué sientes ahorita, Jenny? ¿Qué sientes ahorita que estás...? Porque todo ha pasado muy rápido, todo ha pasado muy rápido, creo que no tienes tiempo todavía de sentir. No me ha dado tiempo de sentarme a pensar, porque tengo una alcaldía al cual también defender, y tengo que dar líneas exactas, a pesar de que no estoy allá, debo dar las líneas exactas de cómo trabajar. Por supuesto, ya teníamos pensado quién iba a ser la alcaldesa encargada, que en este momento hoy asumió, hoy se leyó, pero igual es una alcaldía que el PCV la quiere como sea, y así lo ha hecho. Y, bueno, nosotros necesitamos resguardar lo que son los espacios que hemos conseguido con el pueblo, con la gente, o sea, porque somos personas de calle, Nelson, con toda la situación difícil que hemos vivido en ese municipio, la gente lo sigue queriendo, lo sigue apoyando, y lo sigue respaldando. Entonces no podemos dejarles esos espacios al PCV y a Tarela Isamí, que quiere imponerse como el lugar. Bien, quiero comentarles a nuestros televidentes, que mientras estamos conversando con Jenny hay una manifestación cercana a nosotros, por eso pueden escuchar los gritos de los manifestantes, pidiendo el revocatorio, quienes se han reunido aquí para seguir dándole manifestaciones de apoyo a esta decisión del pueblo venezolano de salir del régimen de Nicolás Maduro. Bien, Jenny, para cerrar, ¿cuál es tu mensaje para las mujeres, para el pueblo de Venezuela, que ven ustedes un ejemplo de lo que pudiera pasar? Porque pareciera que esto pudiera solo sucederle a políticos, pero creo que tú viviste un régimen que es capaz de todo. ¿Cuál es tu mensaje? Mi mensaje es no descansar, no descansar en esta lucha, seguir los lineamientos que nos hablan y nos dicen desde la mesa de la unidad, vamos a continuar en paz, en democracia, pacíficamente, necesitamos salir, y ya lo demostramos, ya salió más de un millón de personas el jueves, necesitamos ahora que el día miércoles salgan pacíficamente a la calle, a reclamar nuestro derecho, sin muertos, sin violencia, como lo estamos pidiendo, en paz y en democracia vamos a conseguir que nos puedan dar las fechas para el revocatorio, pero así, en calle y juntos, juntos con gente, gente y más gente, como nos enseña Leopoldo, tenemos que estar en la calle firmes y convincentes de que lo vamos a conseguir. Orgullosa de ti, de tu lucha, y gracias por estar con nosotros. Tú vas a estar en los 15 años con tu esposo, este 30, y vamos a ser en libertad. Amén. Gracias amigos de BP y TV, continuamos con más de nuestra información.